El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor, se reunió con el rector de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, Dr. Galo Naranjo y el director de Relaciones Internacionales, Dr. Pablo Ulloa. Nos ha impresionado la presentación que han hecho, las diferentes facultades y unidades que ellos tienen. Vemos varias áreas de colaboración conjunta, por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería mecánica, los temas de ingeniería de alimentos, la parte de mecánica, metalmecánica. Entonces, sí vemos entre los puntos que se conversó, por ejemplo, hacer webinarios conjuntos abiertos al público y con un enfoque internacional, por supuesto, en temas que sean comunes y de interés para las instituciones y a nivel, por supuesto, que global. Una reunión de enorme significación social, científica y educativa, porque definitivamente hoy el trabajo es con un gran equipo de científicos y académicos dispuestos a transformar la realidad. Señalábamos que la pandemia debió dejarnos lecciones profundas, de que tenemos un compromiso para avanzar en ciencia y tecnología, pero que generen desarrollo sostenible para nuestros países. En articulación entre la universidad, los sectores sociales organizados, los sectores de la producción y la administración pública, llámense gobiernos locales o llámense gobierno nacional. Al rector de la UTP lo acompañó la ingeniera Delia García de Benítez, vicerectora académica encargada, el doctor Alexis Tejedor, vicerector de investigación, posgrado y extensión, el ingeniero Angelino Harris, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y la directora de Relaciones Internacionales, ingeniera Aris Castillo.